Vea el link del perfume de Jordi Wilde. O sea, ¿se puede comprar el perfume Olvidona? No te digo nada. Si venden realmente el perfume Olvidona, te digo yo que será el perfume más vendido estas navidades. Pero de eso ahora. Estoy hasta los com... Olvidona. Olvidona.com. Sí que existe. Descubre Olvidona. Es la nueva fragancia concebida para dominarlas a todas. Un intenso poder de frescura mentolada estalla con la elegante lavanda. Un eau de parfum que despierta los sentidos, la energía convertida en líquido. El vigoroso pomelo y el ajenjo contrastan con las notas más ricas y masculinas del patchouli y el ciprés. Un final amaderado para aportar fuerza y complejidad. Descubre la mezcla radical de la potencia pura y la elegancia. Ver más, cuénteme. Cuénteme. ¿Caí? Hijos de puta. Let you down. Nah, te mardo en verdad. 2, 1, 8, 4, 1, 7, 1. personas, ya lo han escuchado, o sea más de 2 millones de personas han clicado aquí, pero entonces no se puede no se puede comprar, lo digo en serio es para vale, todos los links llevan a Roma, pero yo digo una cosa si hubiera hecho un perfume de verdad que se pudiera comprar te digo yo que vendían, o sea, vendían cientos de miles de unidades, pero segurísimo segurísimo, en fin, nada, no voy a poder comprar Olvidona, me han dejado con las ganas, Olvidona es un calienta Olvidona es un cilindro y un cilindro, pero no voy a como